Hola, acá nuevamente con otro fanfic, el nombre de la historia es The Demon in the Yuga Clan, el creador de la historia es Dark Swarm Magic. Capítulo 14 El demonio y el ángel vengador, Dime Inata, comienza Shino, parándose a mi lado mientras los dos nos paramos en un pequeño puente que cruza un pequeño río. ¿Qué es más importante para ti, los secretos de tu familia o tu vida? Mi vida, empiezo. Pero no quiero decepcionar a la abuela, y Nehini y San no dudarían matarme, matar está en contra de las reglas durante un examen de selección, me recuerda Shino, y niego con la cabeza. Nehini y San me tiene tanto odio que no creo que le importe mucho, es una pena que te tenga una animosidad tan extrema, me encojo de hombros mientras me apoyo en el pasamanos del puente. Lo único que puedo hacer es vencerlo mañana. Si pierdo, solo haré que la familia principal se vea débil y probaré el punto de Nehini y San de que debería tenerle miedo, el aburáneo me da un breve asentimiento. Te deseo la mejor de las suertes, aunque no la necesitarás, comienza. Si nos encontramos en un combate, pelearé contigo de manera honesta y justa, y no intentaré atentar contra tu vida, yo también lo haré, y gracias Shino, con eso, los dos comenzamos a hablar de otros temas. Hablamos sobre los otros enfrentamientos, nuestra preocupación mutua por Naruto y su próximo enfrentamiento con Gaara of the Desert. Después de pasar casi tres horas juntos, Shino y yo nos despedimos, y solo puedo asumir que Aburame regresa a su casa, para descansar y relajarse el último día antes del comienzo de la ronda final. Si Shino tiene ansiedad por su combate, o el impacto de los próximos combates, no lo ha demostrado, ¿esperarías que él lo demostrara si lo hiciera? Niego con la cabeza, todavía de pie en la parte superior del puente, mirando hacia el pequeño río. Si estuviera nervioso o ansioso por su partido de mañana, pensaría que algo anda muy mal con él. Después de todo, apenas lo he visto emocionarse mucho más que un ligero disgusto o molestia, y la única vez que lo he visto esforzarse es, cuando luchó contra Sasuke durante los combates preliminares, de pie allí, pienso en el monstruo de las serpientes, y en la marca que parecía arrastrarse por el cuerpo de Sasuke justo antes de que Ataque Kakashi interviniera, dándole a Shino la victoria. La imagen de la semilla negra como marca esparcida por su piel, con el infame Sharingan de Uchiha apareciendo en sus ojos está grabada en mi memoria. Usó su Kepkei Genkai, y emitió tanta sed de sangre, como si quisiera matar a Shino de repente, trato de pensar en lo que sucedió, qué detalles puedo recordar del partido, los preciosos momentos en que Sasuke estuvo allí antes de que interviniera Kakashi, por lo que puedo recordar, parecía que dijo algo como no tengo elección, tendré que usarlo, pero de qué eso estaba hablando. Podría haber sabido sobre la marca y saber cómo activarla, pero se le dijo que no lo hiciera. Si sabía cómo activarlo, ¿por qué molestarse en usarlo? Lo hizo cambiar tanto, no era para nada como el chico lindo por el que todas las chicas de la academia competían. No, más bien se volvió más como ese monstruo serpiente, cuando los miró a los tres durante la segunda etapa del examen. Ese hombre serpiente creó tanta sed de sangre con solo mirarlos que incluso yo sentí un escalofrío a casi 120 metros de distancia. A pesar de que no se paraba tanta distancia, era tan escalofriante mirar lo que me dio escalofríos por la espalda, ¿será que Sasuke quiere ser como ese hombre? ¿Por qué se esforzaría por ser como esa serpiente cuando ya es tan querido por todos los de nuestra edad? Es un Uchiha y también es uno de los mejores shinobi de nuestra generación, Entonces, ¿por qué querría ser tan malvado? Pensando en ello, no puedo pensar en ninguna otra palabra que describa el cambio repentino que Sasuke Uchiha experimentó. Aparte del mal, el clan Uchiha fue aniquilado hace años, cuando estábamos en nuestros primeros años de la academia. Después de que eso sucedió, cambió y se esforzó por ser mejor que los demás. Quería ser el mejor antes, y se rumoreaba que vivía a la sombra de su hermano. Después de que todo el clan fue aniquilado y Itachi huyó, puso todo su ser en ser el mejor. Ahora, está en algún lugar, haciendo quien sabe que para volverse más fuerte, escucho los suaves golpes de los pasos contra la madera, atrayendo mi atención de vuelta a la realidad, y miro para ver una cara familiar caminando por el puente, el último Uchiha sube por el puente, con las manos en los bolsillos de sus pantalones cortos blancos, los antebrazos cubiertos con las cubiertas blancas para los antebrazos, oh, eres tú, dice el Uchiha. Mirándolo, se detiene a mi lado y se inclina hacia un lado contra la barandilla, mirando hacia el pequeño río como si fuera demasiado importante para molestarse en mirarme, ¿estás en el equipo de Naruto? No. Pregunta, sin siquiera molestarse en saludar. No encuentro la mirada del Uchiha, mirando hacia el agua. Sí, lo soy, respondo, manteniendo mi voz tranquila y sin emociones. Dime, ¿qué tan poderoso crees que es, es más fuerte que tú? ¿Quieres saber qué tan fuerte es Naruto? ¿Por qué querrías saber eso? ¿Por qué quieres saber? Pregunto. Perdiste tu partido en los exámenes de Chunin, no pelearás contra él en la ronda final. Le recuerdo veo al último Uchiha en la aldea hacer una mueca, mirando hacia el río con ira en sus ojos. Soy muy consciente de que ya no estoy en los exámenes de Chunin, responde con un tono frío en su voz. Entonces, ¿por qué te preocupas por lo fuerte que es Naruto? Pregunto de nuevo. No te enfrentarás a él en un partido, e incluso si lo hicieras, nunca podrías vencerlo. Es entonces cuando sus ojos se mueven hacia mí, sus ojos muestran su interés. Entonces, ¿él es más fuerte que tú? Asiento con la cabeza. Naruto se ha vuelto más y más fuerte con cada día que pasa. Le explico a Uchiha. Él entrena tan duro como yo, y fue él quien me inspiró a comenzar a entrenar con estas pesas restrictivas. ¿Restringir pesas? Pregunta Sasuke, y yo asiento. Él los usa como un medio para aprender a usar una forma de taijutsu, y los he estado usando para ayudarme con mi puño suave. Sasuke se burla, mirando hacia el río. Contra un Uchiha, un entrenamiento tan obsoleto no significaría nada. Niego con la cabeza ante su arrogancia. Si tuvieras que pelear con él, no tendrías ninguna posibilidad contra Naruto. Lo he visto usar poderes que solo puedes comprender. Soy Uchiha, lo derrotaré y demostraré el poder de mi clan, nuestro valor, murmura y niego con la cabeza. Independientemente de lo que pienses, mira su partido mañana y verás que no eres rival para él. Él asiente una vez, sin dejar de mirar a la superficie del agua. Estaré mirando mañana, y disfrutaré viendo el verdadero poder de los Uchiha en exhibición. Niego con la cabeza y luego me alejo del chico Uchiha. Miro hacia atrás para verlo todavía parado allí, su mirada fija en el río debajo del puente, su mano derecha cerrada en un puño. Mira hacia el cielo, y sus ojos oscuros parecen estar mirando a lo lejos, como si estuviera recordando algo de su pasado. Llegó a su casa y vio a su familia y parientes asesinados. Ni siquiera puedo imaginar lo que debe haber pasado esa noche, caminando de regreso a la casa de los Uchiha. Dejé de pensar en Sasuke Uchiha y cualquier ambición que el chico tuviera, y en su lugar me concentré en mi próximo combate. Tengo que pelear con Nehimi y San mañana, y lo más probable es que intente matarme. No puedo permitir que eso suceda. Si muero, la abuela tendrá un ataque al corazón, y la línea familiar principal terminará con ella, y el padre de Nehimi se hará cargo. Si permito que eso suceda, entonces todo lo que ha hecho por mí durante estos últimos 12 años será en vano. Me dirijo a la casa de los Uchiha, y una vez que estoy allí, me encuentro caminando de regreso al Doho, queriendo hacer un poco de ejercicio ligero para no estar parado todo el día antes de la ronda final del examen del Chunin. Mañana, mañana peleo con Nehimi y San. Mañana le demuestro al mundo que soy Inata Yuga, heredera de la rama principal del clan Yuga. Mañana, a la mañana siguiente, me levanté temprano y realicé mi rutina matutina habitual. Por mucho que quisiera apresurarme, me obligué a tomarme mi tiempo y no pensar en Naruto o Shino y lo que enfrentarán este día. Ahora, renunciando a la chaqueta, salgo de la mansión Yuga con mi diadema alrededor de mi cuello, la camiseta azul oscuro decorando mi pecho. En mis piernas, uso un par de pantalones azules normales con mi bolsa de armas en mi cadera derecha. Sin embargo, todavía uso mis sandalias normales. Caminando hacia el estadio, no puedo evitar sentirme ansiosa por Naruto. Me pregunto si el chico ya está presente en la arena, a pesar de que todavía falta más de una hora para que comience la ronda final. ¿Naruto ya estará allí? Espero que esté bien, y espero que Gaara no haya intentado hacerle nada durante el último mes. Caminando hacia la arena, trato de mantener mi mente clara y mis pies lentos. Con más de una hora para los exámenes, no quiero llegar demasiado pronto y arriesgarme a que alguien me ataque antes de que comiencen los partidos. Aunque dudo que Nehimi y San me ataquen privado, cuando tiene tantas ganas de humillarme públicamente, más adelante veo gente entrando en la arena como perros salvajes buscando comida. A medida que la arena aparece a la vista, obtengo una imagen más clara de la multitud, lo que me hace sentir una punzada de autocompasión. De hecho, me importa lo que esas personas piensen de mí y, sin embargo, actúan como una jauría de perros salvajes cuando la situación les conviene. Me tomo mi tiempo para dirigirme a la sala de espera de la competencia. Al entrar en la habitación, veo a Shino esperando en la sala de espera y camino hacia él. De pie junto a él, el aburrame me da un simple y breve movimiento de cabeza como saludo. Lo devuelvo y luego me doy la vuelta, mirando la habitación y observando todo lo que me rodea, miro mi reloj, veo que ahora solo quedan 10 minutos antes de que comiencen los exámenes, y mirando a mi alrededor puedo ver la ansiedad en los rostros de algunos de los competidores, mientras que otros no muestran ninguna expresión, como este tal Gaara, porque siempre es así. Me obligo a no mirarlo, aunque puedo sentir la sed de sangre en su expresión fría y neutral. Mirándolo, puedo ver las bolsas debajo de sus ojos, y por un momento, me pregunto si el sociópata pelirrojo alguna vez duerme, tal vez siempre está tan enojado porque no puede dormir. ¿Podría ser posible que su víjulo mantenga despierto? Como no tengo experiencia con el Kyuubi para confirmar o negar la teoría, simplemente me encojo de hombros y desvío la mirada del genin pelirrojo. Mirando alrededor de la habitación, aquellos genin que aún tienen compañeros de equipo involucrados en el examen han gravitado juntos. Shikamaru e Ino separan uno al lado del otro, aunque Ino se para con los brazos detrás de la cabeza, mientras que Shikamaru se sienta contra la pared, técnicamente de pie con las rodillas dobladas, los muslos paralelos al suelo. Ambos miembros del equipo 10 tienen un aire sombrío. Al verlos a los dos parados allí, miro a los demás reunidos en la habitación. Sakura está sola, con una expresión solemne en su rostro, sus ojos desviados hacia el suelo. Neji está solo cerca de una ventana, sus ojos miran por la ventana hacia el exterior. Los genin de arena están juntos, con Gaara entre Temari y Kankuro. Gaara está de pie con los brazos cruzados, mientras que tanto Temari como Kankuro parecen preocupados, aunque no puedo imaginar por qué. Pero Naruto no está aquí, y solo quedan 10 minutos antes de que comience el examen, ¿has oído algo sobre Naruto? Le pregunto a Shino, y el chico niega con la cabeza. Naruto aún no ha llegado, dice, y luego escucho hablar al chico vestido de negro del pueblo de arena. Si ese chico rubio con el que estás en equipo es inteligente, correrá y se esconderá, en lugar de pelear contra Gaara. Niego con la cabeza. Naruto nunca correría y se escondería. Protesto, y el titiritero se encoge de hombros. Es su funeral, dice Kankuro, y luego regresa para reunirse con sus compañeros de equipo. Miro a Gaara, y veo pura sed de sangre sin adulterar en sus ojos, el deseo de matar irradiando desde dentro de los orbes ambar, mirando alrededor de la habitación. No puedo dejar de notar que aparte de nuestro equipo, el único equipo que logró pasar los exámenes completos, es el equipo de arena genin, pobre Sakura, está sola y desearía que Naruto estuviera aquí. Es entonces cuando un Chunin asoma la cabeza en la sala de espera. 5 minutos hasta que comience la ronda final. Él nos informa. Miro mi reloj, reviso dos veces la declaración de Chunin, y veo que de hecho está diciendo la verdad, me mataría pensar que hizo todo ese entrenamiento, y luego no se presentó y fue descalificado, espero, mirando el segundero de mi reloj. Con cada segundo que pasa, siento más y más temor al comienzo de la ronda final. Miro mi reloj hacer clic en un minuto para el final, y luego la puerta se abre, y siento que el alivio me inunda en una ola. Naruto entra grandes zancadas en la habitación, usando ropa completamente diferente a cualquier cosa que lo haya visto usar. Ahora usa un par de pantalones negros, y una chaqueta negra con detalles naranjas alrededor de los bordes de la chaqueta, un rectángulo naranja del tamaño de mis antebrazos en ambas mangas. Todavía usa su diadema en la frente, y debajo de la chaqueta de manga larga, y los pantalones solo puedo imaginar que lleva sus pesas. En cada pierna ahora usa una bolsa de armas. Abro la boca para hablar, pero un Hounin que lleva un pañuelo en la cabeza con el símbolo del pueblo sobre una placa de metal entra en la habitación. El hombre viste el uniforme negro de un Hounin, y tiene una aguja senbon en los dientes. Es hora, todos te están esperando, dice. Sale de la puerta, guiándonos a los 10 fuera de la sala de espera y hacia el piso de la arena. Afortunadamente, Shino y Naruto, con su ropa nueva, me flanquean, así que no tengo que preocuparme de que Neji intente nada contra mí. El Hounin nos lleva a los 10 a la arena propiamente dicha, y la luz del sol llena mis ojos por una fracción de segundo antes de parpadear y luego mirar alrededor, viendo a las personas sentadas alrededor de la arena circular, al entrar en la arena junto con los otros Hounin que participaban en el examen de Chunin, los espectadores soltaron una gran ovación. Mientras los 10 Hounin se alinean frente a los espectadores que los animan, veo a mi abuela sentada en la sección de un noble en la arena, rodeada de otros miembros del clan en quienes ella confía, sentado a parte de los otros miembros del clan, veo a Isasi rodeado de miembros de la rama familiar. El jefe de las familias secundarias sin duda está presente para ver a su hijo Hounin y Yarme con sus habilidades de genio y mostrar su superioridad a la totalidad del mundo, escaneo el resto de la arena y veo a Kurenai Sensei sentada junto a Hounin del equipo 10, 3, Asuma, bueno, son una linda pareja, mirando alrededor, veo a Kakashi Atake sentado junto a Kiba Inuzuka y al siempre enojado Sasuke Uchiha sentado al final de los 3. Veo a Choji sentado cerca del equipo 7, con una bolsa de papas fritas en la mano, su mano libre moviéndose entre la bolsa y su boca en un movimiento borroso, mis ojos se desvían hacia la plataforma sentada sobre el resto de los espectadores, y veo varios cuerpos en la plataforma, el kasecaje actual y el ocaje sentados allí. Mis ojos se enfocan, y no solo veo al cuarto kaje, sino también a su predecesor, el tercero, me pregunto que estará haciendo el tercero allí también. Se supone que se retiró y se convirtió en asesor de la cuarta, no tengo más tiempo para pensar en el tema del tercero kaje antes de que Hounin con el pañuelo se dé la vuelta, sus ojos van de un extremo el otro del genin reunido. Todos deberían disfrutar este momento, en este momento todo se trata de ustedes y de lo que están a punto de hacer. El comienza. Dicho esto, Neji Yuga, y Nata Yuga, ustedes dos permanecerán aquí, el resto de ustedes se reportará a las vigas y esperará hasta sus respectivos partidos. Él continúa. Las reglas son básicamente las mismas que las del torneo preliminar, básicamente no hay reglas, pero detendré un partido si el ganador es obvio. Además, no se debe usar ningún jutsu que pueda derribar la arena, con eso, la mayoría de los genin reunidos comienzan a moverse, pero antes de irse, tanto Naruto como Shino permanecen a mi lado por un momento. Patea su trasero y Nata, muéstrale el verdadero poder de los Yuga. Dice Naruto, tocando mi hombro por un momento y dándome una sonrisa. Se aleja sin decir una palabra más, y Shino se queda, mirándome desde detrás de sus oscuros anteojos de sol con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Disfrutaré de los procedimientos, dice simplemente, y luego se aleja. Siempre tiene que ser tan enigmático, ¿o soy solo yo? El resto de los genin en la arena abandonan la arena excepto Neji y yo. Cuando Shino pasa junto a Neji, escucho a mi compañero de equipo susurrarle a mi oponente, te deseo suerte, la necesitarás, dice simplemente el aburame. El rostro de Neji permanece sin emociones, aunque puedo imaginar que está enojado por el comentario de mi compañero de equipo. El chico mayor me mira con una sonrisa en su rostro, sus ojos muestran la anticipación que siente. Lo enfrento en un nivel uniforme, manteniendo mi rostro neutral, actúo como debería actuar, como un Shinobi de la hoja oculta, el Shinobi con bandana nos mira a Neji y a mí. ¿Alguno de ustedes tiene alguna objeción a este partido? Él pide. Niego con la cabeza, y Neji también lo hace. Abre la boca para comenzar el combate, pero Neji habla antes de que pueda comenzar el combate propiamente dicho. Ganar este partido es una hazaña imposible para ti, Inata. Él comienza. Es mi destino ganar y superar a la familia principal. Él continúa. El último mes que pasaste entrenando ha sido una pérdida de tiempo inútil, tu pérdida se determinó en el segundo en que jugaste tu suerte contra mí. Él continúa. Sin embargo, no deseo que actives el sello en mi frente en un intento de desafiar tu destino, si activas mi sello para poder reclamar la victoria, nunca serás Chunin. Él termina. Asiento una vez. Nunca pensé en activar tu sello, Neji ni Izan, comienzo. Porque si lo usara, nunca aprenderías el error de tus caminos, y nunca verías lo ciego que eres. Con mis palabras, la ira estalló en sus ojos, las venas alrededor de sus ojos se hincharon con la activación de Subyakugan. Que un yuga sea llamado ciego es el mayor insulto para nuestro clan, que se enorgullece de nuestra vista, no dudaré en matarte si no te rindes ahora, Inata, dice, la furia en la voz apenas se puede contener, y el no usar un honorífico muestra su desprecio. Me dejo caer en una suave postura de puño, activando mi propio Yakugan y preparándome para defenderme. Neji sonríe y asume una postura idéntica a la mía. Voy a disfrutar matándote, Inata, finaliza. El Hounin agita su mano y luego salta hacia atrás, gritando la palabra comenzar tan fuerte como puede. Con el Hounin fuera del camino, Neji carga por mí, corriendo hacia mí con sed de sangre sus ojos. Manteniendo mi postura neutral, dejo que Neji me ataque. Usando mi Yakugan y mi conocimiento del estilo de lucha familiar, leí sus movimientos como un libro abierto. Empuja su palma derecha hacia adelante, un golpe suave con el puño destinado a golpear un Tenketsu, y le doy una palmada en el antebrazo, apartándolo. Él usa su otra mano, y me muevo, manteniendo mis movimientos en total oposición a los suyos. Los dos nos movemos como si estuviéramos bailando, su chakra azul y mi chakra rojo azul se desprenden de nosotros dos en oleadas. Con cada golpe lanzado, la multitud vitorea y nos contraatacamos durante cinco minutos, y luego ajusto mi postura. Paro a Neji y empuje la palma de mi mano, y luego clavé mi pie derecho directamente en el pecho de Neji. Neji se tambalea hacia atrás, el peso en mi pierna lo envía tambaleándose hacia atrás. Sus pies se deslizan contra el suelo por ocho pies. Me mira con subyacugan. Entonces, ¿has estado escuchando a ese tonto compañero mío? murmura Neji. Ese tonto es infinitamente más sabio que tú, respondo, y Neji adopta una suave postura de puño. Neji me carga, lanzando un empujón de palma dirigido a mi frente. Me agacho, permitiendo que su golpe pase inofensivamente sobre mi cabeza. Mi brazo derecho sale disparado en un golpe de palma. Neji mueve su pierna y mi golpe impacta su muslo, fallando el Tenketsu. Hace una mueca por el golpe, el suave golpe del puño daña el músculo y apenas daña la bobina de chakra en su pierna. Él patea su pierna hacia arriba y yo salto hacia atrás, esquivando apenas la rápida patada hacia arriba. Aterrizo sobre mis pies con su pierna completamente extendida y apuntando al aire. Me mira con malicia en sus ojos, pura ira sin adulterar llenando sus ojos. Tuviste un golpe de suerte. No lo volverás a tener, dice. Sin una palabra, alcanzo mis muñecas, quitando las bandas y soltando los cierres de las pesas. Las pesas se deslizan de mis muñecas y caen al suelo con un ruido sordo, y Neji me mira mientras me quito las pesas de las piernas, quitándolas de mis piernas y colocándolas cerca de las pesas de las muñecas caídas. Mientras Neji todavía se encuentra en una posición de puño suave, tiene una expresión de puro aburrimiento en su rostro. ¿De verdad crees que esos lamentables trucos te ayudarán en tu vano intento de luchar contra tu destino? Él pide. Estoy destinado a triunfar sobre la familia principal, y tú estás destinado a perder, a revelar a todos los presentes la debilidad en Conada, que es la familia principal actual, niego con la cabeza, volviendo a mi suave postura de puño. ¿Estás tan ciego a la verdad que te mentirías incluso a ti mismo? No me permitiré perder. Te mataré y salvaré a Natsume, Natsume. ¿De qué estás hablando? Pregunto, y él niega con la cabeza. Natsume es el nombre de mi hermana de 5 años, que aún no ha sido marcada con este sello maldito. Él comienza. Una vez que te mate, Natsume se convertirá en la nueva familia principal sin la marca de la maldición, y no permitiré que detengas eso. Su hermana menor, esta vez, no hay cuerpo a cuerpo, ni intercambio de golpes entre nosotros. Neji se voltea hacia adelante y empuja su talón hacia mí. Atrapo su pie en el giro hacia adelante, y él se mueve para usar su otro pie, cuando tomo una página del manual de Shino. Lanzo a Neji sobre mi cabeza usando mi mano izquierda. Vuela hacia los árboles, y gracias a mi Byakugan lo veo dar una voltereta en el aire y aterriza sobre sus pies. Toma tres gunai de su bolsa y los coloca en su mano derecha. Usando un movimiento de revés, lanza los tres cuchillos con una precisión mortal. Tomo un cuchillo de mi bolsa y doy vueltas, cronometrando el giro para desviar sus tres cuchillos con mi cuchillo. Las armas suenan cuando el metal impacta contra el metal. Corre, siguiendo el camino que recorrió su gunai en el aire, tratando de usar las armas para crear una abertura que pueda aprovechar para golpearme con un suave golpe de puño. Uso la mano con el cuchillo para golpearlo con un golpe de revés. Se desplaza hacia la izquierda, esquivando la hoja del cuchillo y colocándose dentro del alcance de ataque. Dispara su mano derecha hacia mi frente, el chakra llena su mano convirtiéndola en un golpe mortal. Tomo el tiro en mi frente, y siento su palma impactar en mi frente. Siento su chakra tratando de abrirse paso en mi cráneo y destruir mi cerebro. Sus ojos se abren como platos, sus labios murmuran la palabra que antes de que mi mano derecha salga volando, golpeando su pecho con un golpe de puño suave con toda su fuerza, el chakra saliendo del golpe en una ola circular. Nejiji me de dolor y lo veo tropezar, caer sobre una rodilla y respirar con dificultad. Levanta la cara, las venas alrededor de sus ojos se le hinchan gracias a su yakugan, y puedo verlo mirándome fijamente, tratando de analizar lo que acaba de ver, ¿cómo sobreviviste a mi ataque? Él exige de mí. Mi golpe debería haberte matado, retiro mi brazo y reasumo una postura de puño suave, manteniendo la guardia alta a pesar de su repentino deseo de información. ¿Qué tan ciego estás que no puedes ver por ti mismo cómo sobreviví? Pensé que eras el genio de nuestro clan, agrego la última parte de mi declaración como si casi la hubiera olvidado, y veo que mis palabras golpean más profundamente en él que cualquier arma. Concentraste una gran masa de chakra en tu cerebro, detrás de tu cráneo. Comienza diciéndome exactamente lo que hice. Creó un muro alrededor de tu cerebro que hizo que mi chakra no penetrara, sino que simplemente fuera neutralizado y absorbido por tu propio chakra, haciéndolo inofensivo, asiento una vez. Este partido ha terminado, has perdido, Neji ni y San, sus ojos se agrandan y niega con la cabeza, poniéndose de pie y adoptando una postura de puño suave. No. Él niega con demencia, mirándome con su yakugan. Todavía puedo pelear, y aún puedo ganar, entonces ven por mí, le provoco, haciendo un movimiento de vamos con mi mano izquierda. Si no te rindes, te enviaré al hospital. Escupe a mis pies con disgusto. Yo soy el que da las advertencias, comienza, y luego sale disparado hacia mí. No tú. Le permito entrar en el rango de ataque, y lanza un solo empujón con la palma, y lo desvío con mi mano izquierda, derribando el golpe de gentle fist. Mi mano derecha impacta su pecho en un empujón de palma, golpeando las fobinas de chakra con el puño suave. Su mano izquierda se mueve, apuntando a mi cráneo y me agacho, permitiendo que el golpe pase por encima de mi cabeza sin causar daño. Mi pierna derecha sale disparada, impactando su pecho con un fuerte golpe, y el chico mayor se desliza hacia atrás. Después de ocho pies, se detiene y lo escucho toser, un líquido carmesí sale de su boca y golpea el suelo con un chapoteo apenas audible. Su pecho se agita mientras está allí, y vuelvo a asumir la postura neutral del puño suave, listo para defenderme de otro ataque, tú, perra. Grita con ira, sacando seis shuriken de su bolsa. Un momento después, los seis shuriken dejan sus manos, volando hacia mí con precisión. Giro, liberando un estallido de chakra azul rojizo de mi cuerpo, envolviéndome en una cúpula de chakra, desviando las seis armas lanzadas con un grito de rotación. Mi giro se abre unos centímetros desde la parte superior del suelo a mi alrededor, y dejo de mirarlo, veo que Neji ha cubierto la distancia entre nosotros. Mi cúpula de chakra se desvanece justo antes de que él cruce su rango, parándose frente a mí. Asumiendo una postura demasiado familiar, Hentlefist, ocho trigramas, sesenta y cuatro palmas, murmura. Sus manos salen disparadas, golpeándome en mi pecho expuesto, sus golpes aterrizan una y otra vez. Dos palmas, cuatro palmas, ocho palmas, dieciséis palmas, treinta y dos palmas, sesenta y cuatro palmas. Él grita, con cada grito lanzando más golpes, hasta que finalmente su último ataque golpea el Tenketsu restante en mi pecho, sellándolos y tirándome hacia atrás. Mis pies se deslizan contra el suelo, las sandalias levantan tierra mientras miro hacia adelante, ni Gyakugan de repente se corta gracias a su ataque. Sin el Gyakugan, ya no puedo ver las tres costillas rotas en su pecho, o el daño pulmonar que sufrió por la patada del puño suave que aterricé sobre él, su rostro muestra una sonrisa arrogante. Ambos sabemos lo que acaba de pasar, comienza, la arrogancia impregna su voz. He sellado el Tenketsu en tu cuerpo, usando la técnica más poderosa de Hentlefist. Ambos sabemos que no tienes chakra, y sin él nunca tendrás la oportunidad de vencerme. Por un momento, pienso en usar mi velocidad física, en olvidarme de usar uno de los secretos de la abuela, en simplemente golpear a mi primo tan fuerte, como pueda en su rostro y ver la incredulidad cruzar su rostro. Tomada la decisión, me pongo de pie, cerrando mis manos en puños. No necesito chakra para derrotarte, Nehini y Isan, murmuro secamente. Sus cejas se levantan un momento antes de que yo desaparezca, moviéndome en un movimiento borroso hacia él. Mi codo encuentra su objetivo, plantándose en su lado derecho. Siento que sus costillas ceden bajo mi golpe físico y veo que su expresión cambia, la incredulidad llena sus ojos. Ahora, para poner en práctica lo que aprendí luchando contra Roggle durante medio mes, de pie junto a él, giro detrás de él y golpeo con mi rodilla derecha la parte baja de su espalda, buscando su giro. El sonido del impacto es como música para mis oídos, y lo sigo con un corte con el filo de un cuchillo en su cuello con mi mano izquierda. El golpe lo derriba y rueda por el suelo, finalmente se levanta sobre ambos pies, pero se inclina hacia adelante, usando un brazo para mantener el equilibrio. Asumo la misma postura que le siempre parece usar, mi brazo izquierdo detrás de mi espalda con mi mano izquierda cerrada en un puño. Me paro derecho y mantengo mi bíceps derecho contra mis costillas derechas, doblando mi brazo por el codo en un ángulo de 45 grados, mi mano en una palma abierta. ¿Qué? Murmura, la sangre brota de su boca. Te derrotaré, digo de nuevo. Chakra o no chakra, corre hacia adelante, y por un momento pienso en abrir el tenketsu en mi cuerpo, usando la técnica del puño gentil transmitido a través de la familia principal en caso de que las sucursales alguna vez desafíen a la casa principal por el liderazgo, pero no lo hago. Porque cuando lo venza sin recurrir a ninguna técnica de gentle fist, la victoria será aún más dulce, empuja su mano derecha hacia adelante con los dedos extendidos, y yo me muevo a la derecha, permitiendo que su brazo pase frente a mí en ángulo. Mi pie derecho sube y aterriza en su rodilla izquierda, mi espinilla impacta la articulación con tanta velocidad como puedo reunir en el golpe. Su rodilla se dobla, y mi brazo izquierdo gira, mi puñetazo aterriza de lleno en su mandíbula. Lo golpeo tan fuerte, tan rápido que él es derribado por la fuerza física del golpe. Da la vuelta y sus pies golpean el suelo, un brillo alrededor de sus pies me dice que está usando chakra para adherir sus pies al suelo, y veo que su cuerpo se tambalea hacia atrás y luego termina inclinándose hacia adelante, con los brazos colgando al frente. De él después de que mata el impulso hacia atrás, sacude la cabeza y luego endereza el cuerpo. Asume una postura de puño suave, limpiándose el labio ahora roto en la cinta en su brazo izquierdo, te mataré, murmura, cargándome de nuevo, gritando de ira y rabia, el fuego de su ira ardiendo detrás de sus ojos. Me dejo caer sobre mis manos para agacharme, y él ni siquiera registra mi pie hasta que golpea su estómago, tirándolo hacia atrás con una tos de sangre que escapa de sus labios antes de retroceder, aterrizando sobre su espalda con un ruido sordo y patinando. Tres pies hacia atrás. Todavía agachado, lo observo por un momento, y luego me enderezo, reasumiendo la postura de Lee, su cabeza y su cuerpo comienzan a moverse, sus cojeras se doblan en las articulaciones, mientras lentamente se pone de pie. Observándolo, puedo decir que está herido, que no está en condiciones de continuar incluso sin el Byakugan. La sangre gotea de sus labios. La herida fluye libremente, y su cuello ya se está poniendo morado por donde lo golpeé. Si su pierna izquierda no estuviera vendada, estoy seguro de que su rodilla también estaría comenzando a ponerse morada, veo que su rodilla izquierda se dobla bajo su propio peso un momento después de que se pone de pie, y cae sobre sus manos y rodillas. La sangre golpea el suelo debajo de sus labios con una salpicadura apenas audible, su estómago se mueve hacia arriba y hacia abajo mientras jadea, el sudor y la suciedad cubren su piel, no puedo perder, dice de nuevo, poniéndose de pie, mirándome más allá de su evidente dolor. Por Natsume, iré hasta el fin del mundo. Comienza una carga, y en el momento en que su pierna izquierda baja, veo que su rodilla se dobla y cae hacia adelante, aterrizando de bruces con un ruido sordo. Sus manos se mueven y su rostro se mueve hacia arriba, mirándome con odio ciego en sus ojos. No puedo perder, murmura débilmente, y luego comienza a levantarse de nuevo. Está haciendo todo esto por su hermana, no quiere que la marquen con la marca de la maldición como él, y está dispuesto a morir para haber cumplido ese deseo, se pone de pie por pura fuerza de voluntad, apenas logrando adoptar una postura de puño suave. Ven a mi yinata, incluso así, todavía te mataré, Nehimi y San, empiezo con mi voz baja. Dime, Natsume vale todo esto? ¿Es tan preciosa para ti? La sorpresa aparente en sus ojos es obvia, la multitud se quedó en un silencio sepulcral, viendo a Nehi luchar por continuar este combate, Natsume lo es todo para mí, dice, la herida en su labio comienza a coagularse. Como si tú lo hubieras entendido, termina, escupiéndome de nuevo. Lo entiendo, Nehimi y San, respondo, y puedo ver la indignación en sus ojos. ¿Cómo pudiste entender? Exige, abandonando su postura y apuntándome con un dedo índice extendido. Eres la hija de la familia principal, no tienes padre ni hermanos. ¿Cómo podrías entender lo que siento por mi hermana? Bajo mi mirada un momento, y luego me encuentro con su mirada con confianza en mis ojos. Sé lo que es amar, Nehimi y San, le explico. Como heredero de la familia principal, juro que tu hermana nunca experimentará la marca de la maldición. ¿Qué? Sus labios se mueven, pero la palabra casi se pierde en ellos, sus ojos están muy abiertos por la incredulidad. Entiendo tus sentimientos, Nehimi y San, y mientras respire, no permitiré que tu hermana sea víctima de la marca. Me repito, poniendo tanta confianza en mi voz como puedo, y sintiendo cada palabra que digo. De todos modos, nunca estuve de acuerdo con la idea, de marcar a las personas con una marca. Sé que es para proteger el secreto del clan, pero el padre de Nehimi pronto será el líder interino del clan, y una vez que asuma el lugar que me corresponde, me aseguraré de que Natsume crezca sin la marca, y sea libre de hacer lo que quiera, lo juras por tu vida. Pregunta, y puedo escuchar el deseo de creer lo que estoy diciendo en su voz. Asiento una vez. El día que Natsume reciba la marca, es el día que yo muera, le digo en un tono absoluto. Los ojos de Nehimi pasan de mí al supervisor, las venas alrededor de sus ojos retroceden hacia su cráneo. Proctor, no puedo continuar con este partido, dice débilmente, y luego su cuerpo cae hacia atrás, sus ojos se cierran, como si fuera solo por pura fuerza de voluntad que logró ponerse de pie, su cuerpo golpea el suelo con un ruido sordo, sus brazos estirados y sus piernas abiertas. Por un momento después de la concesión de Nehimi, toda la multitud en la arena está en silencio, el sonido de su impacto se desvanece, cuando la multitud comienza a vitorear, gritando su aprobación por un combate reñido, bueno, ¿qué sabes? El supervisor murmura, mirando a la multitud, y luego sus ojos se fijan en mí. La ganadora, Inata Yuga. Él grita por encima de los vítores de la multitud. Miro a la multitud, disfrutando de mi victoria por un momento, y veo a mi abuela normalmente súper reservada en las gradas, de pie y vitoreando, rodeada de otros miembros de nuestro clan que vitorean. Mirándola, y la, expresión orgullosa y amorosa en su rostro, no puedo evitar sonreír, ella está orgullosa de mí, derroté a Nehimi sin revelarle los secretos de la familia, y sin duda hecho un aliado cercano al pecho de mi enemigo, pensando en Isasi, lo busco a mi alrededor y no lo veo presente en ninguna parte de las gradas, aunque ahora hay una silla vacía en las gradas tres secciones desde donde mi abuela, se sienta con varios otros Yuga sentados alrededor del asiento vacío, el supervisor hace un círculo con sus dos dedos, y los médicos emergen de las puertas del coliseo, corriendo con una camilla entre ellos. Los dos médicos vestidos de blanco, levantan suavemente a Nehimi y lo colocan en la camilla, cuando un nuevo ruido entra en mis oídos. Muy buena Inata. La voz de Naruto grita sobre la multitud. Me giro para verlo correr por la arena y envolver sus brazos alrededor de mí. Me levanta y me abraza en un amoroso abrazo de oso, y siento que mis mejillas se sonrojan, mientras la persona que me gusta me abraza. Naruto, creo que sería prudente liberar a Inata, escucho la voz de Shino. Miro para ver a Laburame a menos de cinco pies detrás de Naruto, el chico se acercó silenciosamente a nosotros dos. Veo a Naruto sonreír, y me baja al suelo, mirándome a los ojos, siento su mano derecha acariciar mi cabello con amor. Le pateaste el trasero Inata. Nunca tuve una duda, ni susurra, y ya no puedo controlar el color de mis mejillas. La mano de Shino descansa sobre el hombro derecho de Naruto. Deberíamos ayudar a Inata a recoger sus cosas, y luego regresar a la plataforma de observación, recomienda Shino. El próximo partido comenzará pronto, y debemos desalojar el área antes de que comience. Naruto asiente una vez, me suelta y camina hacia donde mis pesas están en el suelo. Él los recoge, y veo sus ojos mostrando su sorpresa por la gran cantidad de peso en mis ataduras. Felicitaciones, Shino simplemente me dice, y yo asiento con la cabeza en señal de agradecimiento. Gracias, Shino, respondo. Naruto se acerca a los dos y Shino, nos indica que regresemos al mirador. Camino con los dos y todavía siento los efectos del ataque de Neji. Caminando con Naruto y Shino, uso el secreto del puño suave que me enseñó la abuela Ivana, usando el chakra residual que queda incluso después de los golpes del puño suave, para reabrir el Tenketsu dentro de mi cuerpo, sintiendo que mis sentidos regresan a mí, los vellos en mi piel poniéndome de pie, mientras la sensación de una descarga estática me recorre. En el momento en que toco los escalones, tomo las pesas de Naruto y las devuelvo a mis extremidades, mi chakra se restablece una vez más. Subiendo esos escalones, pienso en mi entrenamiento con el sabio sabio, y en aprender su poderosa técnica de invocación, no necesité la invocación para vencer a Neji, e incluso si la hubiera usado, el sapo se habría disipado con un sólido golpe de Hinkle Fist, por lo que habría sido una pérdida de chakra, invocar a la cosa en el primer momento. Lugar. Me pregunto si alguna vez usaré esa ridícula técnica, sinceramente, convocar a un sapo para que me ayude en el combate, es la idea más ridícula de la que he oído. Al regresar al área de observación, los vítores de la multitud comienzan a apagarse, y me doy cuenta de que el próximo partido comenzará pronto, y la multitud sin duda lo espera con ansias, escuché que hay grupos de apuestas, que ocurren en eventos como este. Los nobles ponen dinero en los competidores, e intentan influir en el resultado del partido, para que el señor o el noble puedan ganar la apuesta, el supervisor hace señas a la multitud para que se calle, y, después de casi un minuto, la multitud vuelve a guardar silencio. El supervisor vuelve la cabeza hacia el balcón. El próximo partido será Shikamaru Nara y Temari, ambos bajen aquí. El supervisor grita. Con una ráfaga de viento, Temari entra flotando en la arena, cabalgando sobre su abanico, y deslizándose suavemente hacia la arena. Ella flota hasta que está a menos de cinco pies del suelo, y luego salta de su abanico y aterriza sobre sus pies, colapsando en el abanico y devolviéndolo a su espalda. El supervisor la mira con expresión tranquila. ¿Y ustedes? Él pide. ¿Es mi turno, no? Soy Temari, se identifica. El supervisor se vuelve hacia el balcón. Shikamaru Nara, baja aquí ahora. Él dice de nuevo. El chico de Nara comienza a murmurar para sí mismo, y lo escucho preguntar si debería o no renunciar cuando Naruto se mueve detrás de él. Adelante Shikamaru, pateala. Naruto lo alienta, golpeando al otro chico en el hombro. El niño de Nara voltea sobre la barandilla y cae hacia el suelo, dejando escapar un grito de sorpresa, mientras de alguna manera logra enderezarse y aterrizar sobre su trasero. Se sienta cerca de la pared de la arena por un momento, su mirada se dirige hacia arriba, y puedo ver el disgusto en sus ojos. Probablemente no esté muy contento con Naruto en este momento, Shikamaru se pone de pie, se sacude y quita la poca suciedad que tiene en la ropa. Camina hacia adelante lentamente y se detiene a 10 pies entre él y Temari. Hombre, qué problemático, murmura, y Temari levanta una ceja. ¿Qué pasa, miedo de que vas a perder? Temari lo incita. Si ella quería hacerlo enojar, el tiro no funciona. No, en realidad no, responde en un tono casi aburrido. Es problemático que seas una chica, prefiero pelear con Shohi de nuevo que pelear con una chica, ahora, es el turno de Temari de ofenderse. ¿Qué, crees que porque soy una mujer soy débil? Ella exige, y Shikamaru vuelve a negar con la cabeza. Simplemente no me gusta pelear contra las niñas. Va en contra de mis principios golpear a las mujeres, independientemente de la edad que tengan. Bueno, si quieres renunciar, adelante. Empezar. El supervisor grita y luego salta hacia atrás. Miedo de que comiencen a pelear antes de que él comience el partido. Un momento después de que el supervisor comience el partido. Temari abre su abanico y lo usa como lo hizo durante los exámenes de Chunin, usándolo para arrojar viento a su oponente como un aluvión de Shuriken. Shikamaru salta hacia un lado, y Temari continúa, lanzándole más y más viento. Shikamaru salta de un lado a otro, esquivando las mortíferas ráfagas de viento, y veo sus ojos observando, su mirada analizando a su oponente en busca de alguna debilidad, o alguna apertura que pueda explotar. A pesar de su comportamiento general, he oído que cuando se motiva, en realidad es muy inteligente y uno de los mejores estrategas de nuestra generación, si no el mejor. Mirándolos a los dos, Shikamaru esquiva el viento de Temari varias veces, y me doy cuenta de que solo la balancea 3 o 4 veces en rápida sucesión antes de detenerse, jalándolo hacia ella por un momento antes de balancearlo de nuevo, está estudiando su ataque y está viendo cuántas veces puede usarlo seguidamente antes de que cometa una maniobra ofensiva. Su posesión de la sombra lo deja inmóvil, y si ella puede lanzar viento cuando él está estirando su sombra, está acabado, el baile continúa con Shikamaru esquivando el viento mientras Temari lanza más y más en su dirección. Finalmente, después de varias repeticiones, Shikamaru pone un kunai en su mano y lo lanza. Temari desvía fácilmente el cuchillo arrojado usando su viento como lo hizo contra Tenten, por lo que Shikamaru sigue con 2 kunai. Las armas son fácilmente desviadas por Temari mucho antes de que la impacten, y luego 3 kunai abandonan su mano. Temari también los desvía, y luego Shikamaru lanza 2 kunai más, siguiéndolo rápidamente con 2 más de su otra mano. En lugar de desviarlos, se hace a un lado con gracia y evita las armas arrojadizas, con una sonrisa arrogante en su rostro. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? Temari pregunta, aunque Shikamaru se ha arrodillado, sus manos juntas en un signo de mano familiar, esa señal, con la señal de la mano, la sombra debajo de Shikamaru salta, y se dirige hacia Temari como una serpiente negra que busca atacar a su presa. La kunoichi rubia de arena salta hacia atrás, levanta su abanico con un brazo y salta hacia atrás, mientras la sombra de Shikamaru sigue acercándose a ella, hasta que después de su tercer salto, su sombra se detiene y ella perfora el suelo con el costado de su abanico. Ella está marcando su distancia, viendo qué tan lejos está su rango, y planea mantenerse al menos tan lejos de él. Debe ser increíblemente inteligente para poder calcular números como esos, ella abre su abanico y le lanza más viento, y esta vez, Shikamaru desaparece en la nube de polvo y suciedad que se levantó por el ataque de Temari. El polvo comienza a sentarse y los ojos de Temari escanean el área en busca de su presa. Mirando alrededor de la arena, Shikamaru no se ve por ningún lado, se escondió en algún lugar dentro de la arena, a menos que quiera perder y se acobarde del partido, no, no creo que haga algo así. No sé mucho sobre él, pero Naruto parece conocerlo, y no creo que Naruto se asocie con alguien que huya de un encuentro como este, hago una señal con la mano y activo mi Byakugan, la visión del Kepkei Genka y llena mi visión. Rápidamente localizo a Shikamaru, el chico escondido en el pequeño grupo de árboles a la sombra de la pared de la arena. El niño Nara tiene las manos juntas, las yemas de los dedos juntas en una señal con la mano que nunca antes había visto. Tiene los ojos cerrados y está sobre una rodilla, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. ¿Está planeando algo? ¿Eso que está haciendo con sus manos es una especie de jutsu secreto de Nara? Se arrodilla allí, completamente en silencio y sin hacer ni el más mínimo sonido. Inata, la voz de Naruto susurra en mis oídos. ¿Puedes verlo? Asiento una vez, manteniendo mis ojos en el pequeño parche de árboles. Se esconde en los árboles en la sombra de la arena, le susurro a mi compañero de equipo. Está haciendo una extraña señal con la mano y no parece que se esté preparando para atacar. Escuché rumores susurrados sobre la destreza táctica de Shikamaru, si no mantiene su voz baja, de pie a mi otro lado. Aunque era extraordinariamente vago, cuando estaba motivado durante la academia, parecía poseer una inteligencia increíblemente alta. Con el Byakugan, puedo ver a mis dos compañeros de equipo mirando atentamente el partido, así que no dejo de mirar a Shikamaru mientras permanece escondido. Supose exactamente igual que antes, si está pensando, entonces supongo que eso es bueno, ¿no? Pregunto, y ni Naruto ni Shin no dicen o hacen nada para responder, los ojos de Temari se fijan en la pequeña sección de árboles, una sonrisa se extiende por su rostro. Te he encontrado. Ella grita. Abre su abanico y usa su técnica, el aire sale disparado hacia Shikamaru como navajas de afeitar. Su ataque impacta en los árboles, corta pequeñas ramas y levanta polvo y suciedad. Con el Byakugan, veo a Shikamaru evitar la peor parte del ataque de Temari, y junta sus manos, haciendo de nuevo la señal de la posesión de la sombra. Su sombra se extiende, disparando hacia Temari de la misma manera que lo hizo en su intento anterior. Temari ve su sombra y salta hacia atrás, siendo cauteloso a pesar de que, técnicamente debería estar fuera de su alcance. Su sombra pasa su marca, y ella sigue moviéndose, retrocediendo más y más hasta que su sombra se detiene, y ella marca el suelo de nuevo con su abanico. Shikamaru retrae su sombra, que desaparece en la pequeña área boscosa, mientras Temari mira con disgusto en sus ojos. Oye, eso es todo lo que tienes, vieja bruja. La voz de Shikamaru se aleja de los árboles. ¿Qué? Temari demanda con indignación, una vena en su frente abultada. ¿Él la está incitando? ¿Está tratando de que ella regrese a su rango y luego la golpee con su posesión de sombra? Temari abre su abanico, gritando de ira mientras libera una gran ráfaga de viento, obviamente con la intención de intentar matar a Shikamaru. Con el Yakugan, lo veo usar los árboles para protegerse, el follaje se lleva la peor parte del ataque mientras permanece protegido. Una vez que su ataque se disipa, lo veo agarrar 5 kunai de su bolsa, con una etiqueta explosiva adherida al anillo de cada cuchillo. Va a usar bombas contra ella, pero ella simplemente los desviará, y eso podría matar a muchos de los espectadores aquí. Lanza los 5 kunai con las etiquetas aún adheridas hacia ella. Los cuchillos vuelan rectos y verdaderos, y Temari reconoce instantáneamente las etiquetas adjuntas. Ella usa su viento, los cuchillos vuelan lejos de ella y aterrizan primero en el suelo a su alrededor en un radio de unos 10 pies. Las etiquetas se encienden y veo que sus ojos se abren como platos un momento antes de que exploten. La explosión resuena en la arena y el supervisor levanta los brazos para protegerse los ojos de la luz. Cierro los ojos y desvío mi visión de la explosión, no queriendo ver el cadáver de la kunoichi de arena estallado en pedazos dentro de la llama. Espero un momento y luego vuelvo a abrir los ojos. En medio de la explosión veo a Temari, envuelta en un aire que se mueve rápidamente y que de alguna manera evita que el fuego y las llamas la toquen, quien quiera que sea, obviamente es una maestra con chakra basado en el viento, y entonces, ¿qué está haciendo en los exámenes de Chunin? Ella obviamente no es un shinobi de nivel genin, entonces, ¿por qué no ha hecho ya a Chunin? Ella es mayor que Naruto y yo, y actúa como si fuera su primera vez en los exámenes, una vez que el polvo y el humo se disipan, Temari permanece intacta y toda la arena parece respirar aliviada, aparentemente, a los nobles no les gusta ver a la gente volar en pedazos frente a ellos, ¿querías usar esas explosiones para ponerme dentro de tu alcance? Temari le pregunta a su oponente, ¿quién permanece escondido dentro de los árboles? Bueno, no funcionó y fue una mala estrategia. Por un momento, todo está en silencio hasta que el Nara emerge de los árboles, con las manos en alto, como si se estuviera rindiendo, ¿qué? Oigo preguntar a Naruto con incredulidad. ¿Te estás rindiendo? Temari pregunta, y Shikamaru da un paso adelante. ¿Qué está pasando? Pregunta con las manos aún levantadas. Veo una mirada inquisitiva pasar por los ojos de la kunoichi de arena. ¿De qué estás hablando? Él pide. ¿Por qué te has estado conteniendo? Es obvio para mí que posees una habilidad mucho mayor con ese viento tuyo de lo que estás dejando entrever. Él dice. Con tu chakra, solo usas tu técnica de viento tres veces como barrera defensiva, cuando es obvio para mí que podrías seguir usándola, pero no lo haces. Él explica. Veo a la niña hacer una mueca. Métete en tus asuntos. Temari le ordena enojado. La mirada del supervisor se fija en Shikamaru. ¿Vas a perder el partido? Pregunta, y Shikamaru niega con la cabeza. No voy a perder, dice simplemente. Agarra su último kunai de su bolsa. Temari hace una mueca y se prepara para usar su abanico, cuando arroja el arma detrás de él. ¿Está usando alguna técnica de clonación o algo para tratar de ponerse detrás de él? Es solo cuando el cuchillo se clava en los árboles y miro con mi Yakugan, que me doy cuenta exactamente de lo que está planeando Shikamaru. ¿Qué pasa? ¿Has perdido la cabeza? Temari pregunta en el breve momento de silencio después de que el cuchillo entra en los árboles. El sonido de las ramas rompiéndose atrae la atención de la kunoichi hacia los árboles, y los cuchillos kunai salen disparados de las ramas. La cuerda que los mantenía en su lugar se cortó con el último kunai lanzado por Shikamaru. Los cuchillos vuelan hacia adelante, y Temari usa su viento, desviando los cuchillos mientras la persiguen uno tras otro. Luego, después de que el último kunai vuela, Temari deja de moverse, y todos en la arena ven la sombra de Shikamaru que se extiende entre ellos, Shikamaru sostiene el signo de su mano mientras Temari está allí. Su cuerpo asume una pose similar, éxito, murmura Shikamaru, mirando a la kunoichi rubia sin una pizca de logro o orgullo. Básicamente tiene el partido ganado, y es como si ni siquiera le importara, se pone de que Temari copia sus movimientos exactamente mientras los dos caminan hacia adelante. Los dos separan a menos de cinco pies de distancia el uno del otro, y luego Shikamaru levanta su mano derecha y Temari también lo hace. Es problemático, pero perderé este partido, Temari parece sorprendido en el momento antes de que la sombra de Shikamaru retroceda y regrese a él. La kunoichi de arena lo mira mientras Shikamaru se da la vuelta con calma y camina hacia la plataforma de observación. Temari toma su abanico y se lo devuelve a la espalda justo antes de que el supervisor abra la boca. El ganador por abandono, Temari, declara el supervisor. La kunoichi de arena sigue a Shikamaru en su lento camino de regreso a la plataforma de observación. Shikamaru llega casi un minuto antes que Temari. Al llegar a la plataforma, Naruto inmediatamente corre hacia Shikamaru, poniéndose en la cara del chico Nara. Sigo a Naruto y me paro junto a él mientras interroga a Shikamaru, ¿Qué estás haciendo Shikamaru? Naruto le exige. Tenías el partido ganado. Shikamaru niega con la cabeza. Esa chica, estaba luchando como si su mente estuviera en otra cosa, no estaba dándolo todo. Si lo hubiera hecho, me habría resultado mucho más difícil atraerla a esa trampa. Oh, bueno, ¿En qué podría haber estado pensando? Shikamaru se encoge de hombros, y es entonces cuando aparece Shino a mi lado, el chico con las manos en los bolsillos. Escuché al ninja de arena hablar de un plan de algún tipo, aunque no tengo otra información que ofrecer aparte de esa. ¿Han estado hablando de un plan? Naruto murmura y Shino asiente. Hablan con reverencia de un plan, y he hecho que un Kikai que produce olor se les adhiera a los tres, solo como precaución. La conversación continuaría, sin embargo, el supervisor habla, llamando la atención de todos los presentes hacia él. Muy bien, Hino yamanaka y Kankuro, su combate es el siguiente, así que preséntense en el piso de la arena. Noto que el nerviosismo pasa detrás de los ojos de Kankuro, y luego habla el shinobi mayor vestido de negro. Kankuro dice simplemente, y veo que Hino mira sorprendida. El supervisor, si está sorprendido, no lo demuestra. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso? Pregunta, y Kankuro asiente. Está bien, comienza. Naruto Namikaze, Gaara, ambos reportense a la arena, su combate es el siguiente. Naruto asiente una vez, mira hacia la barandilla, y luego su mano izquierda se extiende, tocando la barandilla antes de que mi mano se extienda, agarrando su hombro derecho. Naruto, murmuró, buscando las palabras para decirle. ¿Qué puedo decirle? Está a punto de luchar contra un chiflado homicida que muy bien podría matarlo, y Nata. Pregunta, sin saber lo que estoy a punto de hacer. Sin saber qué hacer, lo miro a los ojos, y luego mi mano se mueve, acercándome a él. Mis labios se encuentran con los suyos por un solo momento, todo su cuerpo se tensa por la nueva sensación. Siento la electricidad correr a través de mí por el contacto, y no puedo evitar sentir las mariposas en mi estómago. Retrocedo lentamente, mi cara sonrojada, una condición similar aparece en su rostro. Se ve sin habla, y puedo decir que no sabe qué decir. Buena suerte, susurro, mirando hacia abajo y a mi izquierda avergonzado, Inata, tartamudea, y Shino se aclara la garganta. Naruto, sería desaconsejable seguir permaneciendo aquí, dice con un tono uniforme. Tu oponente ya ha ido al piso de la arena. Naruto parece sorprendido, su rostro girando hacia la arena. Gaara se para al lado del supervisor, con los brazos cruzados y una mirada de impaciencia en su rostro. Naruto salta la barandilla a toda prisa, y no puedo evitar sentir el rubor permanecer en mis mejillas, mientras lo veo correr hacia su oponente, acabo de besarlo. Gracias.